Bienvenidos a un nuevo capítulo de Vox Populi, si tengo una corona y es de Frozen porque porque nuestra querida Mara estuvo de cumpleaños. Muchas gracias, estoy un año más vieja, no sé es un año más sabia pero más vieja, sin duda. No, no, gracias por la luma y desde el libero te quisimos hacer una fiesta de cumpleaños, tenemos globos, este cumpleaños está más masivo, está más masivo porque aparte hicimos las gestiones para tenerte a nuestra querida invitada de hoy, Rocío Cantuari, hace un aplauso, invitada especial del cumpleaños. Muchas gracias. Feliz cumpleaños Mara. Muchas gracias Rocío, feliz de tenerte acá, mira la mansa celebración, tremenda convencional que tenemos hoy día. No sé si soy la visita ideal para un cumpleaños pero ella aquí. Pero para este programa yo creo que sí. Programa político, cumpleaños políticos, nada más que otra. Oye pero hubo otro cumpleaños este fin de semana que sacó noticias, ronchas y un montón de cosas, trending topic en las redes sociales. Yo no quería adelantar esto porque aparte hicimos las gestiones desde, no voy a decir que supermercado, mira, se trajimos una piñata. Piñata. Oye pero como que se volvieron, como que volvemos a tener, estar de moda esto de las piñatas, ya, no solo los niños o simplemente que ahora. Con el mejor monito animado, la convención es sustitucional. Como que como que en la convención se está volviendo a los cumpleaños infantiles. Yo creo que más que cumpleaños es un poco infantil, la convención en sí misma. ¿Qué se hace con esto? ¿Qué se hace? Porque hace mucho tiempo, ¿verdad? Yo creo que la última vez que tuve una piñata tenía como... Alguien la tiene que romper. Como lo enseñaron en la casa del señor Atria, la piñata hay que agarrarla y golpearla. Creo que no lo haces tu invitada. Rocío, ¿qué opinas tú? ¿Qué es esto de las piñatas con cara, siendo golpeadas y apaleadas por profesores universitarios? ¿Qué hacemos con las piñatas? Yo creo que la convención está pronto a consagrar tal vez el derecho a los dulces de los niños y de la mano en su cumpleaños, o podría ser, digamos, con los delirios que se están aprobando. Pero yo no... Yo creo que las personas que rompen con un bate una piñata, en que ahora tenemos un logo ahí de esta institución, ¿no es cierto?, de este órgano, pero que rompen la piñata con la cara de alguien, tienen que estar muy mal de la cabeza. Y ustedes están un poquito mal, ¿no tanto? Entonces, yo las invito a que no rompamos con ningún bate la piñata. ¡Bravo! Pero sí podemos tirarle igual. ¿Tiene algo dentro? ¿Podemos decirle nanay? Dale, dale. Dale puro amor, si esa es la gracia. Puro amor de este programa. Yo quiero dulcecito también acá, yo siempre quiero dulce. Muchas gracias. Muchas gracias, se necesita. Eso es lo importante, que nos tratemos con amor, esto de la violencia. Un abrazo a la piñata. Un abrazo a la piñata. Qué difícil. Me dolió, me dolió esa gracia igual. Me dolió. Bueno, chiquillas, bienvenidas a un nuevo capítulo de Vox Populi. Bueno, pueden sacárselas. Pueden sacar las coronas de Vox. Libre Soy. Vamos a tener que ir a cantar Libre Soy en la convención también. Yo no estoy preparada para eso. Vamos con el primer round de hoy día, que es el cuadrilátero. Y vamos a hablar de lo que, de la piñata que acabamos de recibir, el bullying constituyente. ¿Qué te, cómo ha sido vivir la discusión dentro de la convención? ¿Se tiran palos, Whatsapp? ¿Cómo es la dinámica que se lleva esto? Es un ambiente súper hostil. Yo creo que todo el mundo, bueno, ustedes que se dedican a análisis político, lo tienen súper claro. Pero la ciudadanía, ya estaba viendo, o está asimilando que el ambiente es, no solamente hostil, sino que además es muy antidemocrático. Y asusta harto. ¿Han dicho algo? ¿Gérmenes totalitarios? A mí la verdad es que me dicen, no se ríen, si es verdad. No, es que me encanta el término. Gérmen totalitario. Eso lo vamos a incluir a la futura. Mira, ¿te acordáis cómo? Todos los capítulos hemos sacado términos. Gérmen totalitario, mira, no sé si totalitario es un cigarrito blandita, pero me creo bien. Claro. Una meba. Bueno, te molestan, te... Sí, pero ¿sabes qué, Javi? Yo creo que esto de personalizar, las pataletas, los vistipuntos, es que me dijo, que no me dijo, es de cabrón chico. Es como el logo que tenemos ahí en la piñata, como convención infantil. Muy artístico. Preocupada. Sí, artístico, pero claro, representa un tanto un infantilismo. Sí, exactamente. ¿No es cierto? Ideas tan infantiles, como querer que el Estado haga todo, porque el Estado como si algo hiciera bien. Y me refiero a la provisión de derechos sociales, que es la materia que estamos tratando ahora en la comisión. Pero entonces, yo creo que la respuesta a tu pregunta es, si me han tratado mal, estoy trabajando en un ambiente hostil. Sabía desde el primer día, ahora lo he comprobado, digamos, cada día en que los convencionales salen con cada delirio y con cada genialidad para hacer trampa. Que claro, uno lo va comprobando, pero no me quejo. Y nosotros, al menos los convencionales de nuestro sector, estamos firmes haciendo nuestro trabajo, que es para lo que nos pagan y para lo que representamos tantos chilenos que nos eligieron. Así que seguimos adelante, aun cuando nos hagan bullying. Y no me voy a quejar. ¡Qué buena! ¡Excelente! Ese es el espíritu que necesitamos en la comisión. Aparte que se acerca el plazo final, así que... Sí, queda poco. ¿Qué pasa con las redes sociales? Yo sé que, aparte de lo que conversa y el ambiente es tiling, también hay un bullying en redes sociales. Hay harto bullying en redes sociales, sobre todo en Twitter. Me pasa que de repente los veo y entre ustedes se están atacando constantemente, no digo tú en particular, pero es algo común ver a los Jaime Basal o Fernando Atria comentando en redes sociales sobre lo que hicieron otros convencionales a modo de burla. Y eso para nada favorece a un ambiente sano donde puedan, de verdad, estar construyendo la casa de todos. Que vi por ahí que están comentando. ¿Cómo puede ser posible que digan que no es la casa de todos si el 80% de la ciudadanía votó por estos convencionales y por el apruebo? No, porque nadie esperaba que pasara lo que está sucediendo hoy día, donde realmente son unos contra otros y no están preocupados de construir, sino que simplemente atacarse. ¿Puedo decir algo? Obvio. Que cuando faltan argumentos, que es lo que falta, cuando falta debate y cuando faltan argumentos racionales, que es lo que los chilenos queremos oír o quieren oír, es que empiezan esos ataques personales y por eso es que en Twitter, entonces, se intenta dejar mal a un convencional como el convencional Fontaine la semana pasada con estas declaraciones. Faltan argumentos, entonces, ¿qué es lo que hacen? Ataques personales, pero a nosotros no nos importa, estamos acostumbrados, no somos tan sensibles a las críticas como ellos. Es mucho violencia, quería llegar a hacer un poco el tema porque está lo que pasa en la convicción, pero parece que hay como un ambiente así, no solo en la convicción. Que yo creo que eso es lo grave, o sea, cuando vemos un organismo institucional que es tan importante como la convención constitucional, que hay bullying, hay agresiones, hay violencia adentro, o sea, ¿qué podemos esperar que pase en el resto del país? Cuando nosotros vemos que los niños en los colegios se agreden, se golpean, lo que está pasando en las calles, ya, ¿para qué vamos a derivar también a la Araucanía? Y los ejemplos los vemos desde nuestros gobernantes, desde las instituciones más serias. Yo de verdad digo, ¿hacia dónde estamos vientos? O sea, el ejemplo claro, o sea, aquí nosotros deberíamos mirar y decir, mira, las cosas se resuelven por argumentos racionales, con temas académicos, con ejemplos históricos, no. Todo es atacar, todo es violencia, todo es agresión. Entonces, como sociedad no estamos moviéndose allá, yo lo veo súper delicado en las nuevas generaciones. Ay, yo me estoy tomando de vieja, yo también soy de las nuevas generaciones. Acabas de tener cumpleaños. Acabo de tener cumpleaños, ya no eres de las nuevas generaciones. ¿Y qué pasa también con lo que ha ocurrido en el gobierno? O sea, bueno, vamos a hablar eso después, pero desde bancarse el tema de los precios políticos, después el terrorismo en la Araucanía. O sea, es una seguidilla de apoyar la violencia que yo creo que tira para abajo también. O sea, también nos recae un poco de eso, ¿dónde está la justicia y el gobierno parece que no da lo cinto? Es que así es como llegaron al poder también. Bueno. Este es un gobierno que llegó a través de las manifestaciones de gritar, de criticar, de tirar piedras, de hacer estallos sociales. Antisociales. Antisociales, es verdad, es verdad. Ahí me bajó la edad, pues, la seriedad. Estallos antisociales. Yo lo decía súper seriamente. No, yo estoy de acuerdo con el tío. No, claro. Pero sí, súper seria. Lo vas a encargar. No, me salta. Pero en el fondo, cuando, insisto, cuando tú tienes en el poder personas que llegan a través de esos mecanismos, ¿qué ejemplo se le da a la ciudadanía? ¿Cachai? O sea, ¿qué más podemos esperar de los ciudadanos comunes y corrientes si quienes llegan al poder llegan a través de la violencia? Bueno, hablando de los ciudadanos y a raíz del tema de la convención, salieron varias encuestas el fin de semana sobre el apruebo y rechazo en el municipio de salida. Todas ellas estaban por declarado anticipadamente el rechazo por sobre el apruebo. ¿Qué les parece esa...? Hemos hablado de las volteretas del gobierno, de la convención, pero ahora parece que la gente está tomando una opción distinta sobre la inicial. ¿Voy yo? Dale. ¿Voy yo? Dale. ¿Y tú? No, no, no. Yo creo que la encuesta, o sea, la opinión pública es una fuerza política, cambiante, dinámica y que es una buena representación o fotografía del momento en que vivimos. Yo de verdad creo que esas encuestas, que son eso, digamos, una foto de lo que está pasando, reflejan que las personas no son lesas, no son, salvo algún grupito que justo se lo electo en la convención, pero la gente en general no es lesa y entonces lo que hace es manifestar su oposición a cómo se ha llevado el trabajo en la convención. Te fijas, justamente por lo que hablaba la madre de la violencia, por lo que hablamos hace un rato de estos delirios y de estas ganas de ser violentos o de hacer bullying a los otros sin argumentos racionales. La gente se da cuenta de eso. Entonces, en mi opinión, esto hay que tomarlo con cautela, digamos, es una foto de lo que está pasando y creo que la gente no es tonta y pienso que los convencionales de la izquierda, principalmente de la izquierda radical, debiesen recoger esta foto. El gobierno, ¿para qué decir? No lo hace. Una es barra tras otra, digamos. En tres semanas de 200 ya llevan un ranking. Pero es eso, un reflejo y creo que la gente no es tonta y está condenando el trabajo que hemos desarrollado. Bueno, y desde ahí quiero poner otro punto. ¿Qué va a pasar? Esto es como estamos titulando, pero yo me imagino que cuando llegue el momento de los que hubo, la decisión, van a ser una campaña, qué sé yo, y la decisión van a ponerla en estos términos. O la constitución del pueblo versus la constitución de Pinochet y de todos los males del universo. Mika, ¿tú crees que hay alguna opción distinta? ¿Cómo lo ves? Desde hace algunos meses sé que se está conversando, al menos dentro de la convención, porque me tocó ser parte de esas conversaciones cuando todavía estaba metida más en la política en serio. Y conversábamos sobre levantar una posibilidad de una tercera alternativa dentro del plebiscito de salida. Que no solamente esto sea un apruebo, rechazo y que ahí quede, porque hay todo un trabajo que se ha estado desarrollando durante este año. Hay recursos involucrados, hay tiempo, hay muchas cosas que están en juego. Y si bien el material que va a salir de ahí no está para nada bueno, creo que desecharlo no es lo mejor. Y entiendo que ahora el Partido de la Gente envió un proyecto de ley donde dicen que las opciones sean apruebo o reforma constitucional. ¿Y a qué se refiere esto? A que el texto que sale de la convención sea revisado dentro del Congreso y que llevemos esto a una reforma o a una nueva constitución, pero por la vía tradicional que conocemos desde antes de que se inventara este mecanismo de convención constitucional que parece que solamente va a quedar. ¿Se conversa algo en la convención sobre una tercera vía? ¿Sobre un rechazo con apellido? ¿Se ha hablado algo dentro? ¿O eso es parte de lo que no se puede decir? No. No, o sea, nosotros estamos haciendo un trabajo, ¿verdad? Varios trabajos. Claro, varios trabajos al mismo tiempo y estamos todavía en propuestas, en comisiones, haciendo pegas legislativas. Yo le encuentro toda la razón a la mica, las terceras, cuartas, quintas o sextas vías que nos permitan no caer al precipicio, porque lo que estamos generando dentro de la convención, la propuesta, los 161 artículos ya aprobados son delirantes. No digo que vaya a ser, estoy insinuándolo, pero no digo expresamente que los 400 artículos que probablemente vaya a tener la propuesta de constitución vaya a ser. Todavía falta un poco, pero estos delirios, bueno, debemos buscar todas las alternativas, una tercera, una cuarta, una quinta. La mica tiene razón, o sea, si es el Congreso el que tiene el poder constituyente derivado y a este Congreso desde siempre pudieron reformar. Yo creo que con esto de antecedentes y con ver que las personas necesitan cambios en materias, principalmente de pensión, educación, salud, trabajo, diría yo, y vivienda, deberían ponerse las pilitas a la clase política y hacer la pega que siempre debieron hacer. Quiero agregar un punto que cuando hablaba la Jai me acordé, que esto no solamente va a ser la constitución de Pinochet y de Monizal, así la van a vender en una campaña de los cuatro generales, con una ignorancia, te fijas argumentos irracionales, sino que además va a ser la lista del viejo pascuero con los derechos sociales versus, no, es que esta en realidad no te promete la vivienda gratis, no, es que la educación va a ser de calidad universal y gratuita, eso es mentira. O sea, yo le tengo mucha fe a nuestros compatriotas y eso no somos, no tanto. Yo me quiero agarrar un poquito de lo que acaba de decir la recibe que tiene que ver con, a mí me ha llamado mucho la atención la reacción de muchos convencionales en relación a las impuestas. O sea, el gran argumento ha sido, por ejemplo, que la gente está siendo influenciada por los grandes grupos económicos, o que la gente está mal informada, había problemas de comunicación, que el problema es la prensa. Oye, perdón, si no somos hueones. Oye, los ciudadanos comunes y corrientes no somos tontos, podemos leer, podemos informarnos, leemos las cartas de los expertos, sabemos de historia, podemos leer libros, hemos visto la historia política de los países alrededor nuestro y cómo han terminado muchos de estos procesos. No somos tontos, no nos menosprecian. Aparte que varios de ellos votaron por ellos por los grupos convencionales. Cuando era 80-20, el pueblo sabía lo que quería y ahora que ustedes no van ganando es un problema de mala información. Encuentro que es una falta de respeto al chileno, al ciudadano. Es una falta de, es un ninguneo al intelecto de las personas. Es, pero es, están desnigrando a los chilenos y eso lo encuentro gravísimo. Y los convencionales se tienen que poner las filas. O sea, de verdad, hago una autocrítica de la constitución que están escribiendo. Porque la gente no es tonta y lo que está pasando es que se están dando cuenta del circo que están armando. Y con eso, mis colegas que trabajan en el circo no los quieren insultar porque trabajan a comer porque varios de estos. No, y no solamente como insultando a la gente. También hay un trabajo de prensa, de periodismo, que uno puede tener muchas críticas. Yo soy periodista y las tengo todas. Pero sí, sí, lo mismo, muchas veces los medios que le dieron espacio a estos convencionales. Y hoy día los convencionales están diciendo oye, la prensa que no informa bien, que los tech news y que no sé qué. O sea, es una pega de ellos. Oigan, la prensa normalmente nos favorece a la derecha. O sea, tenemos a la Rocío que estuvo aquí al ladito de un episodio bien polémico que tuvo la Tere. O sea, los medios al tiro, reproduciendo eso. ¿Pero está bien o no? ¿Pero está bien? No, está bien. Es hecho puntual también que se informe sin libertad de expresión. No, a lo que voy es que normalmente las cosas de derecha que se difunden de la convención son cosas que dejan mal al sector. Espérame, espérame, espérame. Es que no, espérense, espérense. Es que lo que hablaba la Mara, como no hay autocrítica, no sé qué, yo de verdad haría un ranking de las veces en que se le responsabiliza a alguien más sobre el trabajo y la actitud propia. El trabajo, las decisiones y la actitud propia. O sea, ahora es la prensa de lo que estabas hablando tú. ¿Pero si es así? Antes era la derecha, ¿se acuerdan al principio? Obstruccionita. Después el gobierno. No, es que el gobierno no tiene ni computadores. Los Paco. Después, los carabineros de Chile. Oye, tenemos que pasar al round 2, al segundo round, que es el ring del club. Y en honor al tiempo, hay cosas que no podemos dejar de conversar. La primera, se lo voy a dejar, diría amiga Mika. Ay, muchas gracias. Doña Isca Sitches. Ah. Vi esto anoche y no lo podía creer. Manso, desayuno. Espero que Mati esté insertándoles por aquí en alguna parte el video del que vamos a conversar para que tengan algo de contexto. Seguir haciendo. El problema es que identificamos que uno de los aviones de las expulsiones que se hicieron, por ejemplo, a Venezuela, retornó con las mismas personas. Y eso fue algo que nosotros no teníamos idea. ¿El piloto o los pasajeros? Con todos los pasajeros expulsados. ¿Eso lo dejaron para acá? Lo que sí quiero, desde ya, señalar que si nosotros hiciéramos eso, sería portada de la segunda del mismo día que ocurrió. Así que, mis felicitaciones al gobierno anterior porque tuvo la capacidad de tapar esto con tierra no sé cómo, pero realmente es algo gravísimo, pero gravísimo. Además, la cantidad de recursos que es trasladar un avión lleno de personas y retornarlo entero. ¿Dónde están esas personas? Que tienen indicación judicial de expulsión. O sea, es gravísimo. Y por lo mismo, cuando hagamos nuestras expulsiones que serán necesarias, tenemos que garantizar que no nos pase lo mismo porque es una chambonada a nivel nacional que es realmente impresentable. Resulta que nuestra querísima ministra del Interior fue a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados a decir que el gobierno anterior había expulsado a un avión completo de ciudadanos venezolanos que los llevaron a Venezuela y que los retornaron a Chile. Sin decir por qué, qué pasó, solamente que llegaron de vuelta. Y espero que como hayan visto el video y puedan notar el nivel de cagüín con el que conversa. Es como si estuviese llegando, no sé, a juntarse con una amiga a decirle, bueno, hola, mira lo que pasó. Y tuvo que salir a pedir disculpas después de que saliera el gobierno anterior a aclarar que eso no sucedió. Ministra, no le vamos a dedicar otro knockout, ya sabe que tiene aquí, vamos a hacerle un cuadrito en cualquier momento. Menciono en rosa. Menciono en rosa todos los programas porque nos da material, le agradecemos que nos dé material para este programa, pero la verdad es que a nivel nacional no sé qué le podemos estar agradeciendo. Es que ella, volvemos a lo que estábamos hablando la semana pasada y que parece y todavía no entienden que son gobierno y ya no están en campaña. No puede salir a hablar así menos llegando a otro poder del Estado y hablando como autoridad. O sea, por favor. ¿Qué te parece la...? Me da vergüencita ajena. No me da ni para vergüenza ajena, me da vergüencita. Así como la, la, dos cabras chicas en la, eso es lo que hablábamos, en una discoteca, me digas pasar de copete. No había WhatsApp. El tono, estoy hablando del tono, claro. Pero el tono, o sea, la ministra del Interior, a mí me da vergüenza ajena. Y cuando les dice como debería, ¿cómo lograron echarle tierra encima para que esto no saliera? Si nosotros no hubiésemos hecho, ¿saldría la segunda al tiro? O sea, claramente nadie le tuvo que echar tierra encima. Mentirosa. O sea, yo creo que eso, eso es lo más grave. Lo que hizo la ministra Cicha, además, es tremendamente irresponsable. Irresponsable porque además me sorprende que hay mucha gente como que dice, ay no, es que aquí hay que acusar al asesor. Oye, el responsable no es el asesor, el que tiene que verificar y saber lo que habla y lo que dice, lo que sale de su boca, es la ministra. Yo creo que estaría de acuerdo con eso, de que si hubiese pasado esto en el gobierno anterior, ya la ministra estaría fuera. Pero es que ministros han ido por mucho menos, han renunciado por mucho menos. Y ojo, y no solo eso, sino que hizo una acusación directa a los medios de comunicación. O sea, interpeló a los medios de comunicación para decirles que encubren ese tipo de cosas. Que durante el gobierno de Sebastián Piñera encubrieron ese procedimiento. Qué vergüenza. O sea, no solo miente, sino que además como que arma una conspiración alrededor de los medios de comunicación. No, y no se da cuenta. Ministra, si usted cree que esto no fue portada de la segunda porque lo encubrieron, yo creo que hoy día usted se ganó una portada de la segunda. Oye, usted, pero usted, el angelito malo, como que no le dan ganas de que no renuncie. Estoy hablando del angelito malo. No es lo que yo quiero, porque por Chile que renuncie y que pongan a alguien competente. Pero el angelito malo, así de cumpleaños, mala, mala, que nos siga dando material. Si lleva tres semanas, de doscientas, de más de doscientas que le quedan. También hay alguien que nos da harto material al respecto de eso. Y ha sido el caso de nuestra querida amiga, Karina Oliva, que sigue dando que hablar. Esto debe ser... Tengo... Y que la ha disparado para todos. El titular de lo que tú vas a empezar, el comentario que vas a hacer, Mara, debería ser que prendió el ventilador. Lo dijeron ahí algunos twitters, algunos medios de comunicación. Es que hay varias referencias donde están entre ustedes. Esto va a escuchar cuando te estáis cayendo en la mesa y agarras el mantel y te vas con mantel y todo abajo. Rompiste todo lo que hay arriba de la mesa. ¿Qué pega? ¿Quería que no le dieron? Que prendió el ventilador, me pregunto yo. Pero aquí, Buirote Escudeo, periodista de 24 horas, tuitea. Ministro Giorgio Jackson, desmiente acusación de Karina Oliva por posibles irregularidades en financiamiento de campaña presidencial. Abre comillas. Todo gasto por parte de la campaña del actual presidente fue puesto a disposición en nuestras rendiciones al CERVEL. Todo esto después de que Karina Oliva había dicho que parte de sus boletas ideológicamente falsas y todo ese dinero había ido a las campañas de Gabriel Bollich. Y el jefe de campaña ahí era Giorgio Jackson. Por eso estamos viendo lo que él dice. Oye, tú viste candidata. Yo también. Yo también. Ahí nos encontramos, ¿no? Ahí nos conocimos. Una fracasó, otra truco. Tú no fracasas. No, ahora estoy aquí. Piénsalo, piénsalo bien y dilo de nuevo. Yo en la convención y tú de ahí. Piénsalo bien y dilo de nuevo. Yo fracasé en la elección. Pero triunfé en la vida. Ya. Oye, es uno que es difícil el tema de las boletas, que uno tiene que ir ahí, meterla, que se yo. Pero yo creo que lo que pasó con Karina Oliva, con todo lo que sabemos hasta ahora, o sea, nada fue adrede. Y que haya estado metido Giorgio Jackson, o no, todavía está medio confuso. O sea, está dando una segunda vuelta. Yo encuentro que lo difícil, Javi, es el transfuguerismo. Eso es lo difícil. O sea, armar la maquinación de no, es que tú me boleteás y que no sé qué. O sea, porque las reglas están súper claras y hay un sitio, ¿no es cierto?, habilitado para que uno rinda todos los recursos que ha gastado, los que llegan. Súper clarito. Pero cuando empiezan estos enredos de que no, es que yo le boleteé a no sé quién, pero con la plata tuya. Eso es completamente ilegal y el enredo va a ser difícil, creo yo, de esa forma. Y sobre todo que ahora vemos que le está pegando al gobierno, o sea, ya, como decías tú, o sea, se prendió el ventilador y no hay quién lo parece. Chiquillas, tenemos que pasar al último bloque de este programa. Chan, 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 chan. Que es el knockout de la semana. Y en esta ocasión dijimos, oye, tenemos una invitada a cumpleaños estrella y queremos que la hagas tú, Rocío. Súper. El knockout de esta semana. Ya, súper, no voy a nombrar a alguien, no porque no me atreva. Tengo un listado, tengo un ranking de personas a las que hay que hacerle knockout. Pero de verdad, de verdad, esto en la Comisión de Derechos Fundamentales es un anticipo de lo que va a pasar el lunes en la Comisión en que se va a aprobar, espero que no, una trampa. ¿Cuál es esta trampa? No dejarnos ingresar propuestas que reflejan nuestra idea, la idea de nuestro elector y de tantas personas en Chile por secretaría. Entonces cambian de nuevo, fíjense el reglamento. En la Comisión nuestra ya se empezó a aplicar un cambio de criterio declarando incompatible más de 100 propuestas que habíamos hecho nosotros. Propuestas que dicen relación con vivienda propia, protección de los ahorros de los trabajadores, no expropiación por parte del Estado de estos fondos y un montón más. Entonces creo que el knockout es, de verdad quieren seguir, y lo voy a decir con expresiones que he oído en este programa, de verdad quieren seguir dando jugo en la Comisión de Derechos Fundamentales. Y esto para los coordinadores, tramposos, y la convención que el lunes tal vez apruebe una trampa como la que recién comentó. Entonces, por favor, a quienes nos oyen, atentos, porque este proceso se mancha de esta antidemocracia y de este germen de totalidad. Oye, ¿puedes dejar eso? Pégale uno, a ver si se nos cae, a ver si se nos cae. ¿Que se caiga aquí? ¿Se caigan las trampas de esto? ¡Que se caigan las trampas! ¡Bravo! A mí me parece una ternura esa comisión. Son de ahí los que los ex coordinadores que ahora están emparejados y que muestran romanticismo en redes sociales. Ternura. ¡Pero mueren esa comisión! ¡Pero mueren! ¡Pero mueren! ¡Pero mueren esa gran patina! Oye, ha sido tema el hashtag convención tramposa. Yo creo que esta es una más de las millones de cosas que pasan, pero tú lo has vivido ahí. ¿Cómo significa estar ahí batallando constantemente contra los miles de... ¿Sabes qué, Javi? Hay mucha gente que me dice, pero no es frustrante trabajar tanto para que le rechacen todo. No es frustrante intentar hacer los puntos políticos para que todos los días nos sorprendan con alguna trampa. Y la verdad es que no es frustrante, es preocupante. No es doloroso, pero es muy preocupante ver cómo cada día que pasa con estas trampas y con los delirios que se aprueben, que nuestro país está yendo con nuestras manos. Estamos al borde del precipicio. Eso es... De verdad no estoy exagerando nada. Revisen la norma aprobada y revisen la conducción de este proceso. O sea, una trampa tras otra. ¿Qué es lo que es eso? ¿Qué es lo que están instalando? De verdad son gérmenes. Y yo digo gérmenes de totalitarismo porque es lo que vivo ahí. Es lo que pasa. Esta ha sido la experiencia en nueve meses. Tramposos. Y eso es... Y ustedes saben que la mayoría es de la izquierda radical ahí. Y eso es lo que se puede reflejar en un, por ejemplo, gobierno. Yo quiero poner otro punto porque a veces cuando uno dice como, ok, en esta posición, eso es minoría. Pero ¿qué hubiese pasado si hubiesen sido mayoría? Yo no sé si ustedes hubiesen actuado así. Y no porque la tenga estima o te conozca a ti. Yo creo que aquí hay una actitud distinta frente a lo democrático. ¿Sabes por qué no hubiéramos actuado nunca así, Javi? Porque nosotros creemos en la democracia. Y esta cuestión no es de derecha y de izquierda. No. Esto es entre las personas que creen en la democracia y quienes no. Demócratas y no demócratas. Yo creo que hay un punto súper importante que hace diferencia entre cómo comunicar la derecha y cómo comunicar la izquierda. La derecha se preocupa de defender ideas. Normalmente estamos ahí, y estamos siendo parte de ese sector, pero están ahí defendiendo constantemente lo que creen y fallan en la parte emocional. Ahora viene el minuto de crítica. Pero los de izquierda están normalmente no informando, no dando la batalla ideológica, sino que simplemente apuntando a la emocionalidad. Van directo a la guata. Entonces tienen un ejército de personas que se mueven por ellos solamente por el sentimentalismo y no por los fines que hay detrás de lo que ellos están levantando. Creo que eso es algo que refleja claramente cómo hubiese funcionado si fuese al revés. Porque no es algo que uno pueda decir como opinión personal, sino que es algo que podemos ver. Pero yo creo que lo que hoy día está pasando, y sobre todo yo lo quería decir en el tema de encuestas, pero yo creo que ahora vamos un poco para lo mismo. Y hoy hablar un poco desde la ciudadanía común y corriente, que no pertenece a ningún grupo ni sector político, que hoy día la discusión no es izquierda-derecha. Yo creo que se están trampando demasiado en eso. Las personas están viendo, están aprendiendo de cómo la constitución les afecta en su día a día. Lo que va a tener que ver con vivienda, con ahorros, con pensiones, con libertad de expresión, libertad de prensa, un montón de cosas. Y esta guerra dejó de ser de izquierda-derecha. Es de cómo a mí me afecta como ciudadano lo que está pasando. Yo creo que para allá tiene que ir la discusión. Democracia o barbarie, como dicen algunos. Para entender cómo como país seguimos avanzando hacia un proceso que nos incluye a todos como ciudadanos. No incluye a izquierda-derecha, a siempre, a Marte, a Juego, a Juego, a Juego y a Juego. Es cómo nos afecta a todos y cómo podemos construir un mejor país y una mejor sociedad. Chiquillas, se nos acabó el programa. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. La próxima semana te invitamos de nuevo, Javi. Muchas gracias, Rocío, por aceptar nuestra invitación. Encantadísima. Y Mara Sedini, Mika Andrada, nos vemos en el próximo capítulo de Vox Pop. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero. Hola, si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte aquí en nuestro canal de YouTube. Estarás al día con programas y contenido que no encontrarás en otra parte. ¡Gracias!